A través de la entrega gratuita de 800 codificadores de televisión digital abierta, el gobernador José Vielma Mora dio inicio a este proyecto con el cual se consolida en el Estado la más alta tecnología en televisión. Ahí vamos a tener 10 televisoras, 7 de la red de sistemas de medios públicos y 3 de empresas privadas que se van a incorporar bajo el concepto de cultura, deporte, educación, información real, programas de conocimiento del mundo, donde hay todo un desempeño importantísimo de productores nacionales independientes. Asimismo anunció el gobernador del Táchira que para los próximos meses aspira a entregar 15.000 equipos más con el objetivo de promover la televisión educativa e informativa cuyos contenidos cumplan con la responsabilidad social. Por su parte, los beneficiarios agradecieron al gobernador la entrega de los decodificadores junto a esta nueva posibilidad de televisión digital. Es un beneficio muy grande, primero porque los TDA son completamente gratuitos, ¿verdad? Ya las personas que no tenemos la oportunidad de pagar un cable, pues ya vamos a tener los TDA. Es cultura, ¿por qué? Porque si nosotros miramos la televisión hoy en día, se presenta todo, más o menos la cultura. No hay cultura en nuestros medios televisivos. Táchira, potencia informativa. TDA. TDA es el cerdo.